Hola, bienvenida a la asignatura de prácticas externas del Máster en Asesoramiento y Planificación Financiera Online de la Universidad Rey Juan Carlos. Esta asignatura tiene como objetivo el desarrollo de conocimientos, capacidades, competencias y actitudes a través de una formación práctica en el mundo profesional. Así, las prácticas externas son actividades que realizarás en empresas, instituciones financieras u organizaciones que enriquecen y complementan tu formación teórica al tiempo que te proporcionan un conocimiento más profundo de la realidad en la que se desarrollará tu futuro profesional. La asignatura de prácticas externas constará de dos fases. Primera, realización del periodo de prácticas, donde tendrás una experiencia profesional relacionadas con las materias del máster. Y segunda, la elaboración de la denominada memoria de prácticas externas, en la que deberán constar una serie de datos, tales como el nombre de la empresa, actividad a la que se dedica o funciones que hayas desempeñado durante el periodo de prácticas. Respecto a la duración, las prácticas deben tener un mínimo de 300 horas, que equivalen a unos tres meses y un máximo de 900 horas, a desempeñar durante el curso académico en el que estés matriculado en el máster. Para poder encontrar una empresa en la que realizar tus prácticas, contamos con la ayuda de la Unidad de Prácticas Externas de la Universidad Rey Juan Carlos, la UP. Así, debes de darte de alta en la aplicación de la UP, cargar tu currículum y estar atento a las ofertas que se van publicitando. Además, puedes buscar una empresa por tu cuenta, por la que te recomiendo que tengas actualizado tu currículum y tu perfil de LinkedIn. Hoy en día, cada vez son más las empresas que buscan candidatos a través de esta red de contactos profesionales. Si encuentras una empresa por tu cuenta en la que realizar las prácticas, ésta deberá firmar un convenio de prácticas externas con la Universidad, antes de poder incorporarte. Este trámite se realiza a través de la web VRJC en el apartado de Empresas e Instituciones. Para aquellos alumnos que ya estén trabajando, no es necesario que dejen su puesto para realizar las prácticas y pueden solicitar el reconocimiento de los créditos de esta asignatura. Para ello, deberán solicitarlo en la dirección del máster en tiempo y forma, tal y como se indica en la web del máster en el apartado de Prácticas externas. Para evaluar esta asignatura, se toma como referencia la memoria de prácticas externas, en la que se encuentra una evaluación realizada por el tutor por parte de la empresa y una auto-evaluación por parte del alumno. Con estos datos, yo como responsable de la asignatura y tutora por parte de la Universidad, evalúo las prácticas teniendo en cuenta factores como entidad financiera donde han realizado las prácticas, actividades desempeñadas, duración de las mismas, así como la nota de la empresa y la auto-evaluación del alumno. Debes saber que esta asignatura tiene carácter indefinido, por lo que se puede evaluar en cualquier momento una vez finalizado el periodo de prácticas. Sin más, solo puedo desearte suerte en la búsqueda de unas buenas prácticas externas y que disfrutes de la experiencia de adentrarte en el mercado laboral. Muchas gracias.